La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Bienvenidos a la Jornada Zacatecas TV Noticias. Les presentamos la información más sobresaliente del día. La creación de empleos formales en el Estado sufrió una caída de poco más de 53% durante el primer semestre del año en comparación con el mismo periodo de 2010. De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, durante los primeros seis meses de 2010 se generaron 4.093 plazas laborales, mientras que en mismo periodo, pero de 2013, se registraron 2.173 empleos menos. El nombramiento de la gastronomía zacatecana como Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado es el inicio de su integración al menú de los restaurantes adheridos a la Canirac. Actualmente, esta organización en coordinación con la UAS prepara cursos de capacitación para que esto se lleve a cabo. El pasado lunes amanecieron tomadas las instalaciones de CECIGUAS, debido a que se han detectado tutorías a menores que no son hijos de universitarios. El Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas exigió, mediante su líder Rafael Rodríguez Espino, que se den de baja al menos 42 de estas tutorías. El presidente de la Unión Ganadera Regional de Zacatecas, Cuauhtémoc Rayas Escobedo, aseguró que debido al sobrepastoreo que existe en la entidad, en los últimos tres años se han reducido hasta en un 30% el número de cabezas de ganado. De un millón de unidades registradas anteriormente, en la actualidad hay contabilizadas 700.000 expuso. El 14 y 25 de septiembre, el PRD, a través de las organizaciones Alianza Cívica y Consejo Nacional Ciudadano, realizará una consulta nacional acerca de la reforma energética y fiscal que próximamente se discutirán en el Congreso de la Unión. Camerino Márquez Madrid, representante nacional del Sol Azteca ante el IFE, detalló que en Zacatecas la consulta será el 1 de septiembre y se instalarán para ello mesas receptoras en cada uno de los 58 municipios. Cientos de integrantes del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana impiden la salida de unos 100 elementos del 48º Batallón del Ejército Mexicano en la comunidad del Pericón, municipio de Tecuanapa, y bloquean la carretera federal Tierra Colorada Ayutla de Los Libres en demanda de que les devuelvan cinco armas, cuatro pistolas y una escopeta que les decomisaron este lunes por la mañana en el retén de esa comunidad. Además se denunció la presencia de grupos paramilitares en este lugar que estarían protegidos por el Ejército. Para mayor información consulta nuestra versión impresa o ingresa a nuestra página www.ljz.mx La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.